Hola a todos amigos, estamos aquí en Monster Legends, en el capítulo número 2 de la temporada 2 Y bueno, ya está listo el huevo que tenía aquí, que era el de Sasquatch He tenido que esperar un día y pico Pero, por fin lo tengo, no he hecho nada en todo ese día y pico para que no tenga que ponerme ahora a explicar lo que he hecho Vale, nivel 6 alcanzado, me han dado una decoración y un objeto, que ahora vamos a ver lo que es Ah, y también nivel 7 alcanzado, claro, como he puesto un monstruo épico, eso da muchísima experiencia en los primeros niveles He subido casi 3 niveles porque, fíjate, estoy en el 89% del 7 Y ahora, joder, como estoy, un momento Vale, ya, me he traído un vaso de agua porque es que no, me duele mucho la garganta Más que me duele que la den un ronco Bueno, ya estoy mejor Nivel 7 alcanzado, más he desbloqueado el mercado, que sirve para que invites amigos y te den comida Una decoración, no, no, eso no es una decoración, eso es un hábitat o una decoración, no sé O el hábitat eléctrico o una decoración, ya lo mismo, no estoy seguro Y el hábitat legendario, lo de la derecha Vamos a irnos a... Bueno, en adorno lo que he desbloqueado es el asalto Asfalto, perdón En objetos, lo que he desbloqueado, que era una especie de huevo aquí Grandura venenosa Que dice que provoca 50 puntos de daño y envenena al enemigo Yo no soy mucho de comprarme objetos, pero bueno Supongo que no son malos Bueno, es ahora nivel 8 alcanzado, madre mía Me han dado una decoración más El templo de tierra, puede ser Y un objeto Bueno, los templos, por ejemplo Lo debería de construir ya Ahora lo construiré Para poder subir de nivel a los monstruos Vale, lo que me dieron antes es el hábitat de trueno Que lo voy a ir construyendo No es suficiente para mover Ah, bueno Esto le voy a dar, a ver si me ha tocado el pandaken Vale, no Pues entonces voy a ir intentándolo otra vez Voy a ir haciendo varias cosas a la vez Esto y esto le doy Vale 30 segundos Creo que no me ha vuelto a tocar Porque el raro creo que tarda más Esto lo voy a ir quitando Esto también Porque hay que ir haciendo espacio El bonus diario lo cojo Aquí voy a ir cultivando algo de... Vamos a poner 5 minutos Ahora Para mi equipo, el Sasquatch Está claro que va a estar Así que voy a subirlo Lo máximo del nivel que pueda Vamos a subir lo primero al 4 Para la bailada de la etapa La segunda etapa, ahí está Y ahora pues todo lo que pueda Que ya está Puedo hasta el 6 Después debería de construir el templo Que eso creo que está en el edificio Vamos a ver La granja también debería Bueno, no sé Tampoco es que necesito llevar mucha comida La taberna, bueno La podría... No, ¿a qué? Si no invita a nadie en esta cuenta El templo de fuego El de natura y el de tierra Ya están disponibles Tengo oro de sobra Así que... Debería de... De comprarlo Bueno ¿Esto está listo ya? Sí No sé si con esto habrá suficiente espacio Lo que voy a hacer Es ir moviendo Los hábitats Y colocándolos mejor Porque así hay más espacio Ya está, ya hay espacio Hábitat Vamos a construir el eléctrico Lo voy a poner aquí juntito Listo Y tarda media hora Bueno Pues habrá que esperar El eternidad está llenado Claro, está el huevo este Este lo voy a vender Porque ya lo tengo Y voy a... Otro me ha tocado igual Bueno Pues voy a intentar cruzarlo de nuevo Así hasta que me salga el panda Que yo quiero tenerlos todos Y veo que otra vez no me va a salir Bueno Esto que es lo de Helmy Vale, esto es Por ejemplo esto Que si lo quieres comprar Paga 250 gemas Y te dan el monstruo legendario Subido ya a nivel 10 Y lo que te da Lo que dice ahí 40.000 de oro 15.000 de comida Y un hábitat leg No me interesa ahora mismo El starter pack Lo iba a comprar Pero al final no No, porque Primero porque no tengo En el móvil Nada configurado para comprar Y segundo porque No me parecía Tampoco muy bueno Traía una cantidad de oro Que te sirve ya Para no tener que recoger oro En un montón de tiempo Pero el monstruo que dan El musu Pues no me llama mucho la atención Es un épico Que sí que no es fácil de conseguir Pero tampoco es imposible Bueno, vamos a ver Que dice aquí Cruza fuego con tierra Acelera el fuego con tierra Coloca el híbrido de fuego y tierra En un hábitat Compró una segunda granja Bueno, lo que compré Una segunda granja Lo podía hacer Listo Vale, ahí está el reto A ver, ¿qué más? Ahora tengo Lo que voy a hacer Es construir Los templos El mercado No sé si construirlo Yo creo que no Porque total Tampoco tengo muchos Bueno, muchos Tengo uno Que soy yo con la otra cuenta Así que no me va a servir Para nada El mercado No lo voy a construir De momento Voy a ir construyendo El hábitat Un huequito aquí Perfecto Lo voy a meter ahí Que así no No estorba mucho Y ya no tengo más Constructores ¿Cómo se llama esto? Obrero Disponible Así que no puedo Hacer nada más Esto lo vendo de nuevo Que mato lo otra vez mismo Y lo intentamos Otra vez Otra vez 30 segundos Creo que no me ha tocado Voy a ir al mapa De aventura Y ahora Ahora lo que voy a hacer Es ir gastando Un poco de estamina En el mapa de aventura Y otro poco En los retos Cuando no estaba grabando Intenté dos veces el reto Y las dos veces la perdí No sé por qué Me está pasando tanto Pero bueno Vamos a luchar Esto Lo voy a cambiar El equipo Voy a quitar el fuego Y voy a meter El Sasquatch De momento Este va a ser mi equipo En cuanto que me toque El Pandaken Voy a quitar El Grinosaur Y voy a meter Al Pandaken El Raro Siempre es mejor Que el Uncomo El Sasquatch Lo voy a dejar Hasta el final Porque Dudo mucho Que Que consiga pronto Un épico Así que Ese va a estar Mucho tiempo Vamos a luchar Esto quita mucho Este Fallé No más Hoy voy a intentar Matarle el fuego Antes Por hacerlo En algún orden En realidad Igual Creo que está Los tres al mismo nivel Así que no me importa Vale Y aún no menos Estoy aturdido No sé qué pasa ahora Vale No ha dado eco No pasa nada Este le hace flojo Quiero matar al Pandante Así que voy a Hacerle con un ataque normal Y Con esto Quita bastante Vale Solo queda El de tierra Agua prohibida Vamos a ver Qué es lo que hace Dice Provoca bastante Daño de agua Al equipo enemigo Y lo envenena No se va a aprovechar Mucho Porque solo queda Uno en el equipo enemigo Pero Vamos a ver El ataque Por lo menos La animación Vale Y lo envenena Pues está muy bien El ataque Ahora le quito cero Porque ha usado Un escudo De 76 Vale El viento Por esta La habilidad De General Saur Cura todos Los monstruos aliados Y elimina Los efectos negativos Perfecto Podría haberle atacado A él Y lo mato Y punto Y termina la pelea Pero bueno Voy a curarlo Ya que estamos Mira otra vez Agua prohibida Venga lo volvemos a usar Ya podían haberme dado Estas habilidades Al principio Me hubieran servido Mucho más Listo Vale Están los No No están los 3 El 7 Falta El Green South Es que me gustaría Ir llevándolos Todos al mismo nivel Vale A ver si me toca El Freetail Ya sabéis Cuál es el truco Si habéis visto El capítulo anterior Hay que decir Moshi Moshi Pues también no funciona Eso será Que lo pronuncio mal Cura el 20% De vida Que lo ponen Muy veloz Venga Lo aprendemos Vamos a ver Vamos a volver aquí Aquí me ha vuelto A tocar lo mismo Volvemos a poner La combinación Esto lo recojo Vuelvo a continuar Y a ver Que más puedo hacer Aquí parece que tengo Objetivos nuevos Recauda O lo de dos hábitos A lo hago un momento Uno Y dos Listo Esto que Ah Estos son los amigos Vale Se ha visto el nombre De esta cuenta Perfecto Bueno Si queréis agregarme Lo podía hacer Pero bueno No sabía Que al darle Si va a ver mi nombre Entra Segundo Esto que pasa Que no me toca O que Hostia Que llevo un rato Sin grabar Madre mía Ya está Esto bien Se me había olvidado Reiniciar el programa A los 10 minutos Madre mía Que fe Y yo aquí hablando Y ya sabes Cuánto tiempo lleva Eso Parado Pero bueno Lo siento No me había dado cuenta Estoy mirando la pantalla Del móvil En vez de En vez de la pantalla Del ordenador A ver Esto me ha vuelto a tocar El dinosaur Pesado Y no me toca El que quiero Estoy por buscar La combinación Por internet A ver si es que Me estoy equivocando De combinación Pero no creo Es que Es este y punto Simplemente Hay que esperar Por lo menos Por lo menos La combinación Solo tarda 30 segundos Así que No tengo que estar Tanto tiempo esperando Lo hago así seguido Bueno Mientras Voy a hacerlo una vez más Y me voy a traer A los mapas De aventura Esta es una buena forma De conseguir oro Porque estoy consiguiendo Lo de 200 en 200 Yo creo que es más rápido De lo que se acumula aquí Muchísimo más Cada 30 segundos 200 de oro Es más de lo que estoy Acumulando con los hábitats Así que por lo menos Algo bueno tiene Nada Esto creo que no me ha tocado De nuevo Vamos al siguiente No, esto es para curar Vamos a atacar a este primero Más que nada Porque te cae antes Que el otro Y si lo mato Mejor No Le va a dar tiempo A atacar De tal forma Se va a quedar A 3 de vida En serio No, a 4 Pues bueno Pues tendremos que Voy a atacar con este A este Y ya que el otro Ataque al Porque este Se quita más O sea El sasquad Se quita más vida Y me renta más Atacar A A este Con sasquad Que tiene la vida entera Y aprovecho más el daño No, no, no No, no No uso un ataque Que es débil Pero da igual De esta forma Me lo han matado Vale Voy a volver A mi isla Vamos a ver Vamos a ver El sasquad El gran es este Un común de fuego Y electricidad No es nada especial Es fácil de conseguir Pero bueno Me ahorro tener que sacarlo con combinación Que seguramente me va a salir 20 veces Igual que el que me sale Al intentar conseguir el raro de esos elementos Bueno Vamos aquí Y esta vez No sé si hacer un reto Vamos a intentar un reto Luchar ahora Debería de usar un equipo Que fuera Eficaz ¿No? Contra estos tres Pero creo que no tengo Así que Vale Este es fuerte Bien ha fallado Menos mal Porque es que Si no fallaba Lo tenía chungo De un golpe casi Que me matan Creo yo No sé si valía con un ataque de sasquad Por si acaso Le voy a atacar con los dos Vale Uno menos El más fuerte Ya está Fuera Y con eso me quedo tranquilo Esto es flojo Pero le puede confundir Y eso a lo mejor me ayuda No sé Pero esto lo quita No lo olvide Voy a irme por lo seguro Porque lo otro Puede que no le confunda O puede que la confusión No le haga no atacar Viento forestal Esto oscura Así que perfecto Me viene bien ahora Ala la culo entero Que bueno Vale Ese ya está casi muerto Ya no creo que tenga Problemas para ganar Puede que ahora maten al sasquad No Perfecto Porque no me No me hubiera gustado Que lo mataran Lo voy a curar Por si acaso Después de tres golpes No mato al otro Porque si no O sea Si lo matan No va a ganar experiencia Y no me Gusta eso Se va a ir quedando atrás Poco a poco Y no lo quiero Bueno No tiene por qué quedarse atrás Porque simplemente Si le doy comida Vale Y aún así lo mata Madre mía Vale Un ataque más Si no lo fallo Vale Ya está A ver Que hay aquí Vale Me voy a tocar otros ascuas Ahora mismo Como que no No lo quiero Pero bueno Si me toca Pues tampoco Me voy a enfadar Uy Si me llega a tocar Cien mil de oro Se hubiera estado Perfecto Y ahora vengo Bueno Vosotros no Me lo va a pasar Bueno Ya estoy aquí de vuelta Es que me ha ido un momento Si no lo habéis notado Pero tengo una Una estamina más Bueno He mirado también La combinación del panda Y es la que estoy haciendo Simplemente Estoy teniendo muy mala suerte Y no me sale Así que lo único que tengo que hacer Es seguir intentando Vale Ahora Aquí voy a sembrar también comillas Lo que voy a hacer Es En el mapa de aventura Llegar hasta el nivel 10 Porque aquí en reto Veis que hay una cosa que pone Mazmorra Eso Tengo que tener nivel 8 Que ya lo tengo Creo Si tengo nivel 8 Y tengo que llegar Al nivel 10 Aquí Donde está el Firecon Para poder Desbloquear la Mazmorra Así que vamos a luchar Viene siempre bien Matar al del medio Bueno Al del medio no es el más fuerte Lo que pasa es que siempre Suele ser el del medio Aunque Aquí le hago fuerte Bueno Después los mato Lo mismo de la otra forma Me hubiera comido un ataque menos De la otra forma A ver Viero atacando A uno de los leones El ataque especial De este A ver que hace Provoca mucho daño De magia A todos los enemigos Perfecto Salen 3 Trimidos Que bien Pues bueno Pues bueno el ataque Y listo Ya con esto gano El viento forestal No lo iba a usar Porque de todas formas Lo mataba Y Para que me voy a apurar Vale Este subió ya al 7 Después Ahora tengo que girar La ruleta Después debería de Conseguir 3 estrellas En todos Porque creo que te dan Algo Bien 7500 de oro En este juego El mapa de aventura Está muy bien Porque te dan Con mucho oro Y si os fijáis Yo de momento No he tenido Ningún problema Con el oro Ahora mismo Sigo teniendo Los dos obreros Ocupados Así que no puedo Construir nada más En dos minutos Está el hábitat del trono Listo Y yo voy a seguir Vamos a matar Primero al genio Creo yo Que es el que Le hago crítico Con este no le hago crítico Pero bueno Ya que está Un poco herido Lo atacamos Listo Uno menos Y ahora Pues vamos a atacar A este Porque al otro Lo hago flojo Los dos Hay que quitar Lo mismo Vamos a usar Este Y ya está Vale El del trineo El trineo A ese Lo ha hecho crítico Porque creo que Es un ataque mágico Bueno Ya está Ahora hacemos un ataque normal Y muerto De momento Son bastante fáciles Los combates De momento Vamos a ver Si después no se ponen difícil Y vamos a ver Como son las mamurras Yo las mamurras No tengo ni idea De como Aunque supongo Que ya las graban En el capítulo siguiente En este Voy a terminar Mira Que me toque Que me toque Que si me ahorro Tengo que conseguirlo Que es un rollo Bien Que bien Ahora es cuando Le doy a ver Que ha salido ahí Y me saca Me saca un pantaken Mira Ay madre mía Pero esto Esto me tiene que estar troleando ¿No? Esto me está troleando Pero esto que es Justo cuando me toca un pantaken Me sale Madre mía Pero tío Encima digo Verás tú que sale Y sale Vale es que Mi suerte Es increíble Madre mía Bueno voy a poner aquí Entonces ya Por ejemplo Planta con Tierra Y tarda 10 minutos Vale nivel 9 Me han dado una decoración Me han dado un templo Que es el de electricidad Y me han dado un objeto Vale El pantaken Se vende por 2.500 Este no lo voy a vender Este lo voy a colocar No tengo No tengo espacio Bueno pues tenemos dos opciones Lo mejoramos Aunque la capacidad máxima No No aumenta Y aquí por ejemplo Vale vamos a ver Que hacemos Yo creo que lo mejor Es construir Otro hábitat de fuego Por ejemplo Tampoco hay espacio Joder Puedo quitar esto Que se puede hacer así un poco A ver si puedo hacer más espacio Y Ah y esto Está diciendo yo Donde está el otro obrero Está aquí Está haciendo esto Vale Esto lo recojo Ahora le voy a dar comida Al pantaken Porque si no No lo voy a meter en el equipo No Si lo voy a meter en el equipo A nivel 1 No va a hacer nada Aunque Tengo una idea Ya no No se puede Estaba pensando en cambiar de sitio Uno de estos Para dejar espacio Para el pantaken Pero no es la forma de igual Que es lo que haga Que no va a haber espacio Porque este que es agua Este es agua Y no tengo Habitura de agua Así que nada Pues nada Esperar que haga espacio Creo que de todas formas Que ya hay un espacio Porque hemos vivido una cosa El hábitat de agua Todavía no se puede Así que construyo otro de fuego Vale Solo tenemos que esperar 10 segundos Vale Vamos a meter aquí El pantaken Ahora voy a hacer una cosa En el almacén El pantaken esto lo vende Y esto lo utiliza Dos horas Por lo mismo Por lo mismo Hace una cagada Porque ahora voy a tener Que estar dos jorragones Ocupados otra vez Madre mía Que manía tengo De colocarlo todo Vale El pantaken este Lo voy a subir Aquí está la segunda etapa Y lo voy a subir Y lo voy a subir al 7 Creo Vale Curo el 20% de la vida Perfecto Y ahora pues Ya tengo el equipo Voy a hacer el último combate Que va a ser Contra este Aquí hay dos olas La primera oleada Es de 3 firecon A nivel 4, 3, 3 Y la segunda Es un firecon De nivel 7 La recompensa Es un musu Fijaros Porque no me gustaba Hacer Comprar el pack Por eso más que nada Anda miren No sabía esto Que se podía seleccionar así Y a los otros igual Que bien este esto Vale Este lo quito Y mete al panda aquí Y listo De momento Tengo ya mi equipo Listo Tengo mucho planta Pero bueno Ahí el de nivel alto Era el de abajo Da igual Vamos a atacar este Y este Furia Zen Vale Lo voy a usar La furia Zen Dice Medita un turno Para desatar un daño De fuego colosal A todos los enemigos Este Ya yo lo había hecho En mi otra cuenta Te seleccionas a ti mismo Y vas recuperando vida En un turno En el primer turno Y en el segundo Y en el tercero Creo que mete un castañazo Que le mata a todo el mundo Algo así De todas formas Ahora lo veis Voy a atacar este Porque como el daño Lo hace todos Ahora el panda Que finaliza Ya Veis Recupera un poco de vida Vale Se me ha gastado esto otra vez Y os habéis perdido El ataque especial Y bueno Pues estoy por comprarme El programa Porque se me va a dar la lata Todos los capítulos A ver Lo que ha pasado Básicamente Es que os habéis perdido Un trocito de la furia Zen Los he matado Ha venido este Y me ha quemado Al Sasquatch Voy a curarme un poco Este lo hace fuerte Pero voy a usar esto Porque si lo confundo Ahí está Ya está confuso Eso me hace un gran favor El de planta Vale No le hace flojo Así que le ataco Con el de planta Lo tengo muy jodido Para que este sobreviva Porque está Está quemado y todo Y tampoco está haciendo Me hace mucho daño Voy a seguir curándolo A ver si consigo que aguante Es que no quiero que muera Y solo me voy a curar a mi mismo Así que No sé que Uso un objeto Que creo que no tengo No, no tengo Y no me voy a gastar Dinero O sea oro Ahora me voy a matar al Sasquatch No, vale Ha fallado Pero además no ha atacado al Sasquatch Perfecto Voy a seguir curándome Porque cuanta Cuanta más vida tenga Mejor que no Quiero que muera por nada Es más Si los otros mueren Me da igual Pero el Sasquatch no Porque es el que Quiero que tenga más nivel Es el que más tiempo Va a durar en el equipo Cuanta vida tiene 164 Lo mato Además voy a atacar Con el Sasquatch otra vez No hace falta Ni que ataque el Sasquatch otra vez Arriba Donde están los cuadritos Vienen los turnos Lo digo por si no sabéis Eso Vale Nivel 8 El Sasquatch Y el ¿Cómo se llama el otro? El bueno El que te dan por jugar En el móvil Falta al Pandaki En el Pandaki le voy a dar la comida Para que suba Y no se quede un poco atrás No me gusta tener Dos al ocho y uno al siete Vale Ahora deberían de darme a Musum De todas formas Voy a girar la ruleta A ver si me toca un Frick Que estaría bien Vale Me ha tocado Perfecto Y ahora Pues ya puedo Hacer la mazmorra Que lo haré En el siguiente capítulo Y creo que no voy a hacer Nada más en este Porque ya llevo 28 minutos Y está bien Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós